Al Día es presentado por Productos Marca El Mexicano. Día tras día, tradición que continúa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Al Día. Seguimos con más información y vamos a pasar ahora con Alessandra O'Brien. Ella es de Consumer Credit Counseling Services de San Francisco y nos viene a hablar sobre los programas de vivienda que ellos ofrecen, incluyendo información para compradores por primera vez, préstamos, hipotecas y mucho más. Vamos a verlo. Alessandra, muy buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por tenerme. Gracias a ti porque sé que nos vas a brindar muchísima información y vamos a empezar ya directito. Cuéntame del programa de educación de viviendas que ustedes ofrecen. Sí, somos también sin fines de lucro. Estamos basados aquí en San Francisco. Tenemos una oficina también en Santa Rosa y ofrecemos consejería sobre si uno está desempleado y necesita ayuda, o sea, pagar la hipoteca, si uno va a comprar casa por primera vez, si están atrasados en los pagos y necesitan tal vez consejería para prevenir una ejecución hipotecaria o también para modificaciones hipotecarias. Bueno, ofrecen ayuda bastante diversa y vamos a ir paso a paso. Cuéntame, ¿cuáles son los pasos que tiene que tomar la gente que esté interesada en comprar una casa? Sí, primero hay que ahorrar dinero. Generalmente es un costo de subversivo de 20% del costo de la casa, más los costos para cerrar la hipoteca, costos para comprar una refri, si no lo tienen, tal vez hacer reparaciones a la casa y tener ahorros también porque si hay una emergencia para prevenir, o sea, delincuencia de la hipoteca, hay programas convencionales y también aseguradas por el FHA, si no tienen el 20%, si tienen por lo menos el 3%, pero si van a tener que comprar aseguranza privada de hipoteca y si es costoso. También a la misma vez que están ahorrando, quieren ver su crédito, por lo menos tienen que tener un puntaje de 680. 680 por lo menos el puntaje. Sí, por lo menos el puntaje. Mejor 750 o más. Ok. Excelente. Bueno, ahora pasándonos a otro tema también sobre las viviendas. Para las personas que están atrasadas en los pagos de su hipoteca, ¿qué es lo que deberían de hacer? Pues tienen que llamar al banco. Necesitan ver si ellos le pueden ofrecer ayuda, si les pueden decir exactamente qué es lo que deben en pagos atrasados. Tienen que asegurarse que no le hayan empezado un proceso de ejecución hipotecaria que generalmente empieza a los 90 días de atraso. Y tienen que preguntar si son más de los 90 días de atraso si le han dado la deuda a un abogado, porque tiene que comunicarse con el abogado. También sugiero que nos llamen a nosotros otra agencia local que sea aprobados por HUD y que sea una agencia sin fines de lucro para ver qué opciones tienen y qué les conviene más para prevenir una ejecución hipotecaria. Eso definitivamente iba a ser mi siguiente pregunta. Si ustedes pueden ofrecer ayuda en la modificación hipotecaria. Y si, pues ya me contestaste que sí lo hacen, pero ¿cuáles son los requisitos? Sí, sí ofrecemos consejerías sobre las modificaciones hipotecarias y depende qué es el inversionista. Si es tal vez Fannie o Freddie Mac, podemos ayudarle a someter una aplicación a nuestros contactos, pero sí le podemos dar idea qué va a ser el pago y qué son los requisitos, que son que usted se ha atrasado en los pagos por alguna razón que sea fuera de su control. Tal vez reducción a su salario, que sea decapacitado o alguien se ha muerto o ha habido una situación como de un divorcio. Ok, excelente. Bueno, son muchos los temas, muchas las preguntas que debe tener nuestro público también. ¿Cómo pueden ellos comunicarse directamente con ustedes? Sí, cómo no nos pueden llamar al 877-511-2272 o ir al sitio de web que es el www.cccssf.org. Excelente, Alessandra. Muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias a Alessandra por esta información y recuerda que usted también puede comunicarse directamente con ellos para obtener más información. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Al día es presentado por Productos Marca El Mexicano. Día tras día, tradición que continúa.